Hola, le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmir donde estamos provocando, haciendo un reto, desafiando nuestro camino con el Señor en nuestro camino cotidiano, diario con el Señor y a ver si es que nuestra vida está alineada con la Palabra de Dios hace no mucho tiempo estaba en una conversación y estaba donde se me había pedido hablar con un grupo de pastores y resulta aquí en Latinoamérica y que la mayor parte eran pentecostales o carismáticos y en ese grupo de pastores, y no estoy haciendo referencia a la nominación de ellos simplemente porque lo quiero hacer pero el punto es este, que la mayor parte de ellos me habían dicho que estaban envueltos en un sistema legalista, en un legalismo y me estaban hablando de varios protocolos bíblicos en cómo se debe de llevar a cabo en la iglesia y estuvimos hablando de esos asuntos sobre la doctrina de la iglesia bueno, en ese asunto que estamos hablando y noté que las preguntas estaban cambiando y estaban llegando más y más al legalismo no tanto como el legalismo, pero tanto el resultado el impacto que ha tenido el legalismo en sus iglesias en otra palabra, en los hogares de los miembros de sus iglesias yo lo estaba escuchando con mucha, mucha paciencia y por fin capté que ellos tenían culto los lunes en la noche los martes en la noche, los miércoles en la noche los viernes en la noche, los sábados, los domingos era absolutamente algo ridículo donde ellos estaban presionando a la gente que tenían que participar, tenían que asistir y para el otro lado de la moneda es que tenían problemas grandes en las familias de los miembros de esas iglesias y le dije, mire, ustedes están cometiendo un gran error y el error es, mis hermanos, que tú es llamado a mejorar el hogar mira, permíteme, abre sus Biblias en Jeremías capítulo 2, versículo 13 Jeremías capítulo 2, versículo 13 mire lo que dice Jeremías sobre este concepto mire lo que dice y escuche estas palabras porque al principio al momento no hace la conexión pero Jeremías habla de un principio aquí que se nos pierde porque él habla en un lenguaje que nosotros no utilizamos hoy en día pero de todo modo aquí hay una tremenda verdad y él dice esto en Jeremías capítulo 2, versículo 13 porque dos males mire lo que dice dos males han hecho mi pueblo dos me han abandonado a mí fuente de aguas vivas y han cavado para sí han cavado para sí cisternas cisternas agrietadas que no retienen el agua regrese conmigo porque dos males han hecho mi pueblo me han abandonado a mí fuentes de aguas vivas y han cavado para sí cisternas cisternas agrietadas que no retienen el agua y leí ese versículo ahí y dice mira hermanos escuche bien estas palabras vamos a ver si la podemos aplicar a este asunto el ejecutivo mis hermanos el ejecutivo piensa bien le dije el ejecutivo que que con éxito trepa por la escalera de la carrera mis hermanos solo para mirar hacia atrás y descubrir que la vida de su familia se derrumba bajo sus pies ha abierto una cisterna rota en su hogar hermanito pastorcitos y no lo digo para menospreciarlos pero le estaba hablando ustedes están tan ocupados montando su ministerio levantando su ministerio levantando su iglesia obligando a su pueblo que tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto porque tú estás te estás trepando encima levantando su carrera trepándose sobre ellos mientras que están tan ocupados y tan esposados en la iglesia noche tras noche tras noche tras noche tras noche están derrumbando están destruyendo sus familias porque no hay un tiempo para desarrollar para unir y vivir como una familia porque el legalismo los tiene ellos obligados a servirle a vos a ti mira esa fue la experiencia de Eli te recuerda en el antiguo testamento mira te dejo como tarrea debes de leer 1 Samuel capítulo 2 como tarrea en 1 Samuel capítulo léelo estudio porque esa fue la experiencia de Eli perdón el personaje del antiguo testamento que hallamos aquí en 1 Samuel capítulo 2 los hijos de Eli estaban adulterando en la misma puerta del tabunáculo de donde Eli ministraba él estaba tan ocupado con las cosas de Dios que ni se daba cuenta o ignoraba una de las cosas lo que estaba pasando con su familia con sus hijos y sin embargo Eli no supo de primera mano lo que sus hijos estaban haciendo tuvo que depender de informes externos ¿cómo? si tú tienes que depender de informes externos de tu familia algo está mal con vos contigo eras asadote tal vez demasiado comprometido que había perdido su influencia en su propia familia Eli es un recordatorio un recordatorio para nosotros de que nunca debemos dejar de edificar el hogar tan solo para continuar edificando otros aspectos de la vida las prioridades deben ser claras en lugar de cisternas rotas agrietadas necesitamos hogares fuertes sólidos con Dios a cargo y eso lo vemos aquí en Sudamérica donde la gente están trabajando 10-12 horas al día 6 días a la semana ¿cómo es que tú mantienes una familia? tienen familias agrietadas sistemas rotas una vez que Dios tiene el control de tu vida mis hermanos es nuestra responsabilidad de intervenir y comprometernos a cada etapa del proceso de construcción y especialmente de nuestros hogares tenemos que reconocerle a él como el constructor y el arquitecto y entonces decidir hacer las mejores del hogar una prioridad mire lo que dijo Jeremías espero que esta no sea la realidad de su hogar porque dos males en Jeremías capítulo 2 versículo 13 porque dos males han hecho mi pueblo me han abandonado a mí fuentes de aguas vivas y han cavado para sí cisternas cisternas agrietadas que no retienen el agua que no sea así la realidad y la situación de su hogar